...semanas hemos sido testigos de todo el caso de Cristian Campos. Yo lo toco a propósito de que, no vamos a entrar en detalle, yo creo que aquí es la justicia la que finalmente tiene que hacer su pega. Pero qué increíble que se redentó el caso de Cristian Campos y uno escucha... Empezaron a salir personas. Empezaron a salir personas hablando, gente que no había hablado nunca. Hasta antes que esto, nadie hablaba de Cristian Campos. O sea, Cristian Campos era un actor más, que había hecho su trayectoria. Mira, pero ese es un tema... Yo lo que voy a decir es que el chileno, Pati, se pone... Se pone, basta que salga algo para decir, no, sí. Oye, con todo respeto, perdón, una... ¿Quieres apagar el aire? No, no, un momentito, no, 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 no. ¿Tú no tuviste otros calcetines más ridículos que ponerte, weón? ¿Por qué? ¿Qué tienen? A esa impresión. No, muéstrale los calcetines. ¿Qué tienen mis calcetines? No, esos calcetines son de tu hijo mayor que va al colegio, por favor. No, Patricia, discrepo. No hagas eso, eres un ridículo. ¿Cómo a esta altura, a los 50 años, levantate el pantalón? ¿Están soñados los calcetines? Levantate el pantalón. Muestra los calcetines en la pantalla. Pero si ya lo mostré, ¿qué tienen? Cosa más. Ah, vieja, ¿sabes qué? Yo te celebro tu polera y tú me dasis para... Sonar los calcetines. No, es que vos no... ¿Te he dicho algo yo con esa cuestión que tenía explicada? Esto es distinto. Esto es distinto. Ah, súper distinto. Anda ahí, te las confundas. Entréganle los calcetines a tu hijo. No voy a explotar, no voy a explotar. Han soñado los calcetines. Están súper lindos los calcetines. Oye, no he terminado, no he terminado. Siempre le va conmigo. Con una cosa o por otra. Vieja caguinera. Vieja pesada. ¿No viste lo que te mandé por Instagram? Sí, sí, sí lo viste. Que te vaya ahí bien, te vaya ahí bien. Te vaya bien, viste. Chao, te vaya ahí bien. No, viste que se te va la onda, estúpido. Estábamos hablando de lo delicado, de lo delicado. A mí me parece que es un tema sumamente serio. Sí. No hay llegar a empezar a dar diagnóstico, pero mi opinión muy personal, y esto no responsabilizo al canal ni a nadie, a los hijos hay que enseñarles desde que están en la guata a defenderse, a hablar sin miedo. A los niños hay que enseñarles que no tengan miedo. Te voy a poner un ejemplo imbécil y ridículo. ¿Por qué los niños le tienen miedo a los terremotos? Porque los papás le tienen miedo. ¿Por qué los niños le tienen miedo a cosas? Porque los grandes le inculcan el miedo. A los niños, desde que son muy pequeños, hay que enseñarles que no hay que confiar. Tú dirás, oye, pero a momentito. En mi casa había una teoría en que nosotros teníamos prohibición de sentarnos en la falda de alguna persona, aunque fuera tío, primo, abuelo. Y nadie te puede tocar. Te lo juro por mi madre. Exactamente. Mi padre esa te pilló sentada en la falda de mi hermano, o de mi tío, o de mi primo, o de mi padre. Te sacó la cresta, patá. Entonces, siempre tú, cuando ya fui mamá, yo le enseñé el no confíes en tu profesor, no confíes en tu profesora. Tú me dirás, pero que terrible. No, yo me estoy refiriendo a que no. Vamos al baño y yo te lavo el potito. No. Vamos, yo te... Aprende a decir no. Y no tenga miedo, porque seguramente a usted le van a decir, no, si tú no vas conmigo, nosotros vamos a matar a tu mamá y a tu papá. No me van a matar. Usted llega aquí y me cuente y yo arreglo el problema. Exacto. Entonces, frente a estos hechos, como en el caso de Cristian Campos, ¿no es cierto? Yo leí todo lo que la familia dice. Y la familia dice lo siguiente. Sufría de abulimia. Se encerraba en la pieza semanas enteras. No comía. La carta fue espantosa. Yo te hago una sola pregunta. Una sola pregunta la va a estar rebotando. ¿Qué pasa cuando una chiquilla joven de 14, 15, 16 años empieza a tener ese comportamiento? ¿Tú no pescas a esa niña y la llevas al psiquiatra y la pones en tratamiento para que pueda vomitar lo que tiene guardado dentro del alma? Inmediatamente. Primero que nada, porque cuando a ti te da abulimia es por algo. A ti no te da abulimia porque quiero bajar de peso y entonces yo voy a vomitar todo lo que coma. No, ahí hay una tranca aquí. La anorexia es una tranca aquí. Algo pasa. Cuando tú te encierras en una pieza con un joven, una chiquilla de 14, 15, 16 años y no quieres hablar con él, ¿qué mierda está pasando? Totalmente atendible. Una cosa Jordi, discúlpame. Muy cortito. Yo lo que voy, más allá del caso en sí que se va a resolver, lo que me molesta es lo que empieza a generar esto para ti. ¿Por qué? La ola de los rumores. De los rumores, porque finalmente aparece el hijo de Cristian, que también apoya la decisión de la familia de Yerolam, lo cual a todo el mundo dijo chuta. Pero por otro lado, empieza Vasco Muleán, dice, oye, no, apiádate. Es que ahí ya estamos haciendo farándula y de la más barata, porque colgarse de eso y mandar a decir recambios. Yo he visto cosas de las farándulas hoy día que son las que no. Perdóname, perdóname, pero lo que hace Vasco Muleán es repugnante. No me voy a meter en el farándula, déjame plantearles la idea. Quiero cerrar la idea. A raíz de ese comentario, se levantan otras personas, se tiran contra otros y empieza a generar una bola que finalmente todavía, todavía, todavía la justicia no ha dicho una sola palabra respecto al tema. Nada, nada. Ahora, ¿sabes lo que voy? Mira, eso es lo que voy a hacer. Aparece, aparece, perdón, pongámonos de acuerdo, porque el tema es sumamente delicado. Sí, por eso. Aparece gente diciendo, bueno, yo lo denuncié porque él me trataba mal cuando yo era actriz. Bueno, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Esa fue la sola palabra. Claro, no tiene que ver con la otra. El hecho de que tú no hayas tenido buena relación y ella haya sido pésimo contigo, no tiene que ver con este abuso de acá. ¿Qué tiene que ver con el abuso de aquí? Nada que ver. Entonces, empieza una, yo insisto, la justicia, perdón, tiene que hacer lo suyo. Un momentito, pero mi opinión, como mamá, como persona, que mis hijos tuvieron el cuidado mío, como ser humano, porque yo los parí, mi obligación es entregarles herramientas a mis hijos para que se defiendan en la vida. La pregunta es... Yo no los puedo, no los puedo mandar a la vida, al mundo, ya, vayan nomás, corran. No, los mandé a la universidad porque yo sabía lo que les iba a pasar en la universidad. Mandé a mi hija preparada por la gordura que tenía, la mandé preparada para que se defendiera. Entonces, frente a estos hechos, cuando las mayores violaciones y abusos de los niños, te lo digo con conocimiento de causa, porque mi hermana, que fue directora de escuela en un colegio vulnerable, de 50 niños violados, 45 eran violados por la familia. El papá, el abuelo, el tío, el hermano, etc. Entonces, cuando tú tienes hijas, cuando tú rehaces tu vida, no estoy criticando ni estoy haciendo nada, estoy solamente poniéndome en mi posición. ¿Pero sabéis qué, Patricia? Perdóname, perdóname un segundo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Cuando tú tienes una hija adolescente y tú te vas a enmatrimoniar o te vas a ir a convivir con otra persona que no es el padre, tú tienes que entregarle las herramientas a tu hija, yo creo. Yo le diría, ay, Berrita, pero él es mi pareja. ¿Y qué pasa? Usted tiene que hablar ahora. Sí, completamente, pero espérate, aquí hay un detalle, yo tengo una familia muy cercana a mi vida, de un caso de abuso de un tío con una sobrina. Esta mujer habló después de toda una vida. Claro. Habló después de 60 años, porque les cuesta mucho hablar, y hay un proceso que es muy lento en contar. Vergüenza. Y fíjate que estoy hablando en términos súper personales de algo, y no voy a enjuiciar todo el daño que se le hace en la imagen del supuesto abusador, porque tampoco se ha comprobado. No, no, eso es lo que yo, inocente es que la justicia te diga lo contrario. En este caso, esta familia que yo conozco, la mujer habló después de casi 60 años que había sido violada y abusada por su tío. Fue un descalabro familiar, yo lo vi y lo viví. Mi pregunta es, en esos 60 años, han pasado culturalmente, ¿cuántos psicólogos? Ninguno. ¿Cuántas terapias? Ninguna. ¿Cuántos procesos espirituales, terapéuticos para poder sanar? Porque aquí, básicamente, no se trata de desperdicar el daño, la rabia, o más que eso, el descalabro emocional que te puede generar ser un niño o una niña abusada. Claro. El punto es que esta mujer que denuncia a ese supuesto tío, no trabajó espiritual ni terapéuticamente esos 60 años. Está bien, yo no le reprocho a eso. Probablemente no tuvo la iniciativa, o no quiso, o quiso le reprocho a eso. Pero después de abrir esta caja Pandora, familiarmente dejó la escoba, lo viví. Terrible, tiene que ser claro. Y después pasaron 18 años más, después que ella sale del clóset con este abuso, pasan 18 años más, y ella vuelve a tirar otra bomba atómica en esa familia, con el tema del abuso. Y en esos 18 años... Nadie reaccionó. No, momento. Exacto. Ella nunca le tocó la puerta a ningún psicólogo, a ningún psiquiatra, a ningún terapéutico. Qué raro. Mi pregunta es... ¿Pero denunció? ¿Denunció? No, no denunció. Nunca. Ella destapa esta caja Pandora a nivel familiar y deja la escoba, la familia dividida. Y además de dividida, fue súper, para mi gusto, fue súper grave, porque hubo dos bandos, y en los dos bandos habían dos versiones. Y las dos versiones coincidían en que algo hubo, pero había mucho de provocación en una niña adolescente, hipersexuada, en años donde culturalmente eso no se veía bien. Entonces, hay versiones donde yo no voy a entrar a juzgar. Yo lo único que juzgo, si yo fui abusado y me demoré y tardé una vida en contar que fui abusado por un tío o por una tía, yo en ese minuto me meto a una terapia, porque para algo es para la salud mental y para algo es para profesionales que te ofrecen herramientas. Mira, te voy a decir algo para cerrar el tema, porque el tema es muy complicado, es muy delicado y yo no quisiera estar en el lugar de ninguna persona en que yo sienta que está al lado mío y que ha sido abusado y que no quiere hablar. Yo voy a poner dos ejemplos, conozco el caso muy de cerca de una niña que no quiso hablar y yo pregunté por qué y fue por miedo al padre de ella. ¿Pero el padre tenía alguna relación con el abusador? No, porque el padre lo iba a matar, no iba a dudar, dos segundos, no iba a dudar, el papá de esta niña no iba a dudar, dos segundos, ¡pim! listo, se terminó el cuento. Y para evitar eso, se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó. Vine a hablar vieja, una vez que la persona que abusaba de ella murió, dijo, qué rico que se murió, a mí me pasó esto. Pero, 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 ¿cómo la cuestión? Sí, pim, 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 dos, para terminar. Es que esa misma, esa misma, esa misma, ¿cuál? Para terminar, vamos a insistir. A los hijos hay que enseñarles a prepararse en la vida, a ser, a ser valientes en hablar. Y dos, pongámoslo al otro lado, ¿qué pasa cuando alguien es acusado y no es así? Bueno. ¿Cómo reparas tú la vida de esa otra persona cuando la vida, cuando la vida, la sociedad lo va a destruir? Va a tener 15 del país. ¿Qué pasa si este individuo, o cualquier otro, individuo es inocente y paga una culpa que no corresponde? Esos casos, muy cortitos, esos casos los hemos visto en Chile. Sí. Si ni más lejos, hace poco, con el caso, si no me equivoco, el caso de Herbal Abreu, que él finalmente va a la justicia. ¿El del banco? No, Herbal, Herbal Abreu. Ah, no, pero que yo, ah, claro, el del banco, el señor del banco, que los hijos lo acusaron, los chiquititos lo acusaron que nos tocaba, porque la madre es celo, y se dieron cuenta después del año. Y era inocente. Perdió todo, él perdió todo, todo y era inocente. Si no me equivoco, estuvo preso también. Claro, claro. Increíble. Bueno, entonces, finalmente, yo lo que voy, muy de acuerdo con usted, no hay que emitir ninguna opinión, hasta que la justicia diga que este señor es culpable, y ni siquiera, o sea, yo encuentro que son casos que no nos competen tampoco en nuestra opinión. Ahora, independiente que uno debe condenar cualquier tipo de abuso sexual. Total, total, total. Ahora, en la familia, fíjate, anda, me toca la visión ya. Oye, atención.